En el marco de acciones que hoy se desarrollan en toda la provincia, reclamo por algunas decisiones al interior de la conducción del IOMA, una conducción que en realidad debiera estar en manos de los trabajadores, es una demanda histórica de las organizaciones estatales, nucleadas en la CTA autónoma y en la CTA de los trabajadores. Bueno, vinimos a hacer una presentación que tiene que ver con servicios que la obra social no está garantizando en el distrito de Necochea, como es el caso de gastroenterología, pero también y en el marco de esta acción provincial, estamos presentando una nota reclamando por algunos convenios que el directorio ha resuelto avanzar aún cuando han sido observados por las organizaciones sindicales de los trabajadores que somos afiliados al IOMA. ¿Ha sido recibido el petitorio aquí, Herrero? Sí, sí, exactamente, ha sido recibido y en este petitorio concretamente lo que estamos diciendo y lo que estamos replicando, que es lo mismo que se está haciendo en toda la provincia de Buenos Aires, es expresar el conjunto de los trabajadores y trabajadoras estatales, desocupados, desocupados, jubilados y jubiladas, expresar este nuevo intento de privatizar la obra social de los trabajadores y trabajadoras estatales. Como una nueva medida que tiende al achicamiento del Estado, cuestiones que venimos denunciando claramente desde hace tiempo y que afectan directamente a nivel local, como ha sido el cierre del CAL local, el todavía intento de cierre del PAMI que queden. Bueno, lo que estamos haciendo aquí hoy este colectivo es seguir resistiendo estos embates que atacan directamente a los sectores más vulnerables de la población, digamos. En lo que concierne al idioma en particular, el reclamo más puntual tiene que ver con qué cuestión. Bueno, con varias cuestiones. La central es la privatización del servicio de informatización del idioma, con lo cual se le entrega a una empresa privada datos muy sensibles, que son los datos de los trabajadores, los datos completos, y también habla de un cierto baseamiento, porque el idioma tiene la capacidad para llevar adelante esta tarea. Después, recuperar los niveles históricos de cobertura de los medicamentos que se han ido degradando de una manera total. Hoy en día la mayoría de los medicamentos no están teniendo la cobertura histórica. Y el reclamo histórico del idioma, que es parte de los trabajadores, que realmente los trabajadores tengamos parte real, no con una representación como tenemos ahora con una compañera de SUTEBA que nos representa dentro de la mesa directiva, sino con mayoría en la mesa de conducción del idioma como corresponde, porque la obra social es de los trabajadores.